Buenas tardes, señora reina. Pasa, pasa, pasa. ¿Puedes ponerte cómodo? La chica no está, pero puedes esperarla. Sí, claro, está bien. Gracias. Ya sabes que si quieres algo te lo preparas tú mismo. Está en tu casa. Gracias, señora. Bueno, voy a llamar a la chica para que sea propia. No, no, no la llame. Así estamos bien. ¿Pero cómo? ¿No has venido a ver a la chirla? He venido a verla a usted. ¿A mí? Sí. Yo... Yo siento algo por usted. Pero socorro, ¿no te cansa ir de compras? Ay, pero con tantos malls que han abierto en Lima, hay tanto para comprar. Pero, pero si en la casa hay de todo. Perdón, ¿les puedo robar unos minutitos? Padre Manuel, el tiempo que usted quiera. Con tal que no sea para sermonearnos. ¿Sermonearlos? Pero qué ocurrencia, Peter, si se les ve una pareja tan feliz. Uy, qué bueno viniendo de usted. Y sería tan bonito poder transmitir esta felicidad a tanto niño pobre que hay en la ciudad. Este vino para sangrarnos. ¿Perdón? No, digo que prosiga, padre, prosiga. ¿En qué estaba? Usted estaba hablándonos sobre que hay muchos niños pobres aquí en la ciudad. No sabe la tristeza que me da saber eso. ¿En algo podríamos ayudar? Socorro. Mire, Rodolfo, es un alma muy caritativa. Él se hace el duro, pero tiene un corazón de oro. Lo sé. Por eso estoy aquí molestándolos. Como ustedes saben, la parroquia organiza todos los años la chocolatada navideña para cientos, que digo cientos, miles de niños en extrema pobreza. Sí, sí. Entonces hablamos para Navidad. La parroquia tiene como política organizar la chocolatada con varios meses de anticipación. Para eso necesitamos la ayuda de los feligreses. Sin ustedes, ¿qué sería de estas pobres criaturas? Padre Manuel, este año la chocolatada corre por nuestra cuenta. ¿Cuánto necesita? ¿Cien mil soles? Pues cuenta con ello. ¿Qué? ¿Qué? Ay, tiene... Muchas gracias por la donación, socorro. No tiene nada que agradecer. Los niños del albergue necesitan pasar una feliz Navidad. Pero socorro, ¿no te parece que estás siendo demasiado generosa con el albergue? Comprar unos... una caja de panetones, hacemos una rica chocolatada, pero no gastar tanto dinero. Los niños merecen algo más, Peter. Bueno, le podría comprar unas pelotas, una muñeca, pero cien mil soles, padre. Esto será más que una simple chocolatada. Será un mega evento navideño. Tendremos la participación de todos los guerreros cantando villancicos. Y no solo eso, van a competir por el mejor nacimiento en vivo. Será una Navidad inolvidable. Sí, no lo dudo, padre, no lo dudo. Dígale, padre Manuel, a los chicos de parte mía que les voy a regalar uno de esos juegos de video que tanto les gusta. ¿Un playstation? Sí. ¿Uno para todos? No, uno para cada uno. Eres, eres una santa, socorro. No, por favor, padre, ninguna santa. Solo que soy muy feliz ayudando a mi prójimo. En este preciso instante voy a darle la noticia a los niños. Se van a poner tan felices. Bendiciones. Gracias. Bendiciones y muchas gracias, Peter, socorro. Gracias, gracias a usted por permitirme hacer felices esos niños. Gracias, padre. Vaya con Dios, padre. Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Muchas gracias, padre. Ay, qué bien se siente uno ayudando a los demás, ¿verdad, Rudo? Sí, 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 claro, uno se siente bien. Amor, me voy a comprar y de paso voy a comprar esos juguetes para los niños. ¿Me acompañas? No, no, no voy a poder acompañarte. Tengo una reunión de negocios. Ay, qué pena. Me voy sola. Hiro. Besito. Ay. Hiro, me voy a comprar al mall. ¿Me llevas? Hoy es día de shopping. Shopping, uh, Sokoro-san, por favor, ¿y pudiendo comprar a Hiro Power Ranger? Ay. Juntos. Oh, don't worry, goto daimashita. Es que a Hiro siempre gustándolo, Ryokyu-sentai, Yuren-ya. Ah, juz. Ay. Por favor, hay todo. Vamos. ¿Y qué es? Hay una canción. Hay, 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 Esto se está saliendo de control, Dios mío. ¿Qué dijiste? Lo que escuchó, señora reina. No, 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 es que me entró agua al oído y no escuchó bien. ¿Repite? Yo siento algo por usted. ¿Sientes algo por mí? Sí. ¿Algo como qué? Algo que nace aquí y que se expande por todo mi ser. Ese debe ser un gas. No, no es ningún gas, señora reina. Un chanchito, pues hijito, a ver, yo te ayudo acá. Tampoco es un chanchito, señora, es algo especial. ¿Especial? Sí. A ver, explícame eso. Es que no se puede explicar con palabras, la señora reina. Ay, pues hijito, si no sabes explicar con palabras, mejor quédate calladito, por favor. No puedo callarlo más. Usted me gusta. Tú estás bromeando, ¿no? ¿Por qué bromearía con algo así? Porque tú eres enamoradito, enamoradito de mi hija. Yo soy tu suegra. Yo sé qué decirle, ella es su hija. Ella es una chica muy linda, muy buena, con sentimientos muy bonitos. Pero usted me gusta más. Usted... Usted es más mujer. Y... Y... Y tiene una personalidad que... que llama mucho la atención. Y es lógico que cualquier hombre se sienta atraído por usted. Oye... Hijito, pero tú no eres un hombre, tú eres un mocoso. Un mocoso que con la justa sala limpiase el poto, igual que mi yondi podría ser mi hijo. Sí, yo sé que soy muy joven, pero también soy muy maduro. Y si usted me permite, yo puedo demostrárselo. ¿Tú te das cuenta de lo que me estás diciendo, oye, emoticuco? Claro que me doy cuenta, señora reina. Yo quiero demostrarle que tengo la cara de niño, pero con alma de hombre. ¿Qué hombre? Le he hecho cuarto, oye, por favor. Tú no tienes que demostrar nada. Oye, terramostro. Yo soy una mujer casada, con dos hijos, y una de ellas es tu enamoradita, enamoradita, así que respeta. Esto se lo digo con todo respeto, señora reina. Yo creo que usted necesita a un joven vigoroso, al lado, para que la atienda como una reina. Y no a un tío descalcificado, que la trate como sirvienta. ¿Qué estás insinuando? Que deja a su esposo por mí. A ver, ¿dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está ese otinel y ese? ¿Cuánto gané? Señora reina, por favor. ¿Por qué cree que la atiendo acá, en la casa? ¿Por qué le ayudo tanto? Porque estabas haciendo méritos, pues, para ganarte la chirley. Sí, sí, en un primer momento fue así. Pero con el pasar de los días, usted, usted me fue gustando y solo quería estar cerca de usted. Ahora entiendo por qué me atendías tan bien. Y lo seguiré haciendo si usted quiere. No, no, no. Yo ya sé qué está pasando. Tú lo que necesitas son vacaciones. Tienes vacaciones indefinidas. No, no. Yo no quiero vacaciones si no es con usted. No, sí, 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 sí. Mira, te estoy flotando mucho. Anda nomás, descansa. Señora, solo quiero estar cerca de usted. No, llévate mi recuerdo. Ahí está, ya está. Ahí está. Ahí está. Chao, chao. Dígale a la chirley que le llamo más tarde. ¿Qué está pasando aquí? ¿P osVI? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Gracias por ver el video.